Esa es la piedra, aquí está el niño herido. Son más de 30 afectados. Ahora ya van más de 30 afectados, la cosa no para, no viene carabinero. Los más de 30 vehículos dañados por piedrazos este fin de semana abrieron nuevamente el debate por la inseguridad de las autopistas, que pese a los años, sigue pendiente. En la vía que une Santiago y Valparaíso hace una semana, una pareja terminó en el hospital por una piedra de 5 kilos. Claramente un problema que no es nuevo en Chile y que se arrastra hace décadas. El principal problema de este tipo de caminos, especialmente los de alta velocidad, sigue siendo la cercanía de poblaciones, porque pese a que se instalan protecciones, siguen existiendo irresponsables que vulneran estos resguardos. Pero hasta el momento, sin medidas disuasivas concretas. La seguridad vial es la prioridad para las carreteras del país. En el caso de lo ocurrido, es un hecho de inseguridad pública y acompañaremos todo el proceso que lleva Carabineros al respecto. No pueden tirarle la pelota al gobierno. Tienen que tener los atraviesos con la seguridad para que nadie pueda tirar una piedra desde esos atraviesos hacia la autopista. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No ha pasado nada pese a los daños y las víctimas que se han registrado desde que existen las autopistas, pero parlamentarios se inclinan por legislar. Estamos pidiendo al gobierno que ponga urgencia a dos proyectos que tenemos en el Senado para poder instalar cámaras estratégicas e interconectadas. Por otro lado, que pueda actuar la ley de consumidores, de protección a los consumidores. Es un tipo, ¿no es cierto?, de violencia que se genera en la autopista y si es que hay un vacío legal, nosotros estamos disponibles a poder abordar también ese tipo de temática. Porque las víctimas quedan en la incertidumbre. La autopista se tiene que hacer cargo de los daños de los vehículos. Porque lamentablemente había mucha gente que trabajaba con sus vehículos y tienen la brisa totalmente quebrada. Solo disculpa en palabras bonitas. Aunque sin mencionar proyectos en concreto, el gobierno anticipa que se está trabajando en la problemática. Bueno, dentro de las medidas administrativas de seguridad, se están evaluando medidas para reforzar determinadas áreas que permitan efectivamente erradicar este tipo de situaciones. Por cierto, generar una infraestructura adecuada para que no se puedan cometer estas agresiones, pero además detener a quienes las están cometiendo para que respondan ante la justicia. Hay quienes traspasan responsabilidad al gobierno para implementar medidas que permitan dar mayor seguridad en carreteras. Pero también que el gobierno entienda que la seguridad depende de ellos y que son ellos quienes tienen que mejorar la fiscalización, la persecución del crimen y sobre todo, dar señales claras en materia de seguridad ciudadana. Es por esta razón que oficiaré al Ministerio de Obras Públicas para exigir el cumplimiento de los contratos en materia de seguridad para la circulación de los automóviles y vehículos de carga en las rutas de Santiago. Un problema que pesa los años no se erradica. ¿Una tragedia será el punto de inflexión?